bien compañeros entonces acabamos de ver el video número 3 de tejido conectivo y ahora vamos a ver este otro video que se llama tejido conectivo óseo el anterior era fibroso bueno y ahora vamos a ver óseo sale el tejido conectivo óseo es el principal tejido escalético de los vertebrados posee unos canales llamados conductos de haber por donde pasan los vasos sanguíneos linfáticos y nervios las células óseas reciben el nombre de los teos hitos os teos hitos osteo hueso chito célula entonces esos son los canales de haber los están aquí los que estás viendo estos este de perforación en forma de tubos verdad por donde pasan aquí los vasos sanguíneos lo que está debajo lo que está alrededor donde está asentado el vaso sanguíneo es el canal de haber que más tiene un hueso pues tiene muchas cosas no tiene osteocitos principalmente son las células que lo conforman al hueso si tiene este unas fibras que se llaman fibras de sharpie tiene un endurecimiento que es forma parte del hueso compacto tiene vasos sanguíneos y tiene un recubrimiento que se le conoce como periósteo hay otra parte hacia el centro del hueso que se llama hueso esponjoso en donde ya va a entrar en contacto con una matriz que se ve aquí que es la médula ósea los vasos sanguíneos surgen o más bien comunican al grueso del hueso con esa matriz y contienen en estas cavidades en estas cavidades esponjosas se aloja la médula la principal función del hueso o tejido óseo es el sostén sostenimiento de el cuerpo la protección de órganos internos es un depósito de calcio sitio de inserción de los músculos esqueléticos es el más firme de los tejidos obviamente es el más duro también su sustancia intercelular está calcificada aquí no hay un espacio intercelular líquido sino más bien tenemos un espacio intercelular sólido por el calcio en este espacio intercelular que es el que hay entre una célula y otra hay depósitos de sales de calcio carbonatos fosfatos principalmente se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la atracción como a la compresión las células del tejido óseo son los osteoblastos osteocistos y osteoclastos grávate los tres tipos de células osteoblastos osteocitos y osteoclastos hay tres tipos de tejido óseo esponjoso compacto y el otro no se nota aquí y areolar vamos a cambiar el color de esta parte porque si no no se va a notar y areolar el areolar bueno el esponjoso perdón tiene una tiene forma de red y está en la médula ósea es el menos duro de todos los tejidos óseos y ahí es donde se forman las células sanguíneas compañeros el compacto es duro y uniforme se encuentra en los huesos largos del cuerpo principalmente es el más abundante ahí en los cuerpos largos del en los huesos largos del cuerpo y el areolar se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos hasta dentro de la médula en mero en medio de la médula ósea y también hay cuatro tipos de huesos planos largos cortos e irregulares que cuando veamos sistema óseo los vamos a ver aquí estamos viendo a los huesos desde el punto de vista del tejido que lo forma que es tejido conectivo óseo sin embargo el sistema óseo lo vamos a estudiar por separado también bueno de una vez te adelanto cuatro tipos de huesos por su tamaño o por su forma planos largos cortos e irregulares bueno y continuaríamos con el cartílago compañeros en otro vídeo y